Muy buenas noches. Bienvenidos a esta es su casa, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en su sorteo mayor número 3576 de este martes 8 de marzo de 2016, conmemorando el 15º aniversario de la Fundación Origen. Me permito presentar... Por favor. Me permito presentarles a las autoridades que nos acompañan en este presidio. Esta noche preside la licenciada Laura Marisela Luzo Torres, gerente de sorteos, en representación del licenciado Pedro Pablo Treviño Villarreal, director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Le damos la más cordial bienvenida a Catalina Estrada Martí, directora general de Fundación Origen. Asimismo, es bienvenida María Emilia de la Campa, directora de programas. Y recibimos con mucho gusto a Natalia Laclet, directora ejecutiva de comunicación. Saludamos respetuosamente al licenciado Rafael Martínez Hernández, en representación de la Subdirección General de Comercialización y de Servicios. Asimismo, saludamos al licenciado Aldo Heriberto Peral Tansúres, en representación de la Subdirección General Jurídica. También recibo un saludo la licenciada Noelia Juárez García, en representación del órgano interno de control en Lotería Nacional. Y por parte de la Secretaría de Gobernación, nos acompaña esta noche el licenciado Óscar Jesús González Ramírez. Damos inicio a nuestro programa protocolario con el mensaje de bienvenida por parte de la licenciada Laura Marisela Luzo Torres, gerente de sorteos. Buenas noches, estimada Catalina Estrada Martí, María de la Campa, Natalia Laclet, bienvenidas. Les pido sean portadoras de un afectuoso saludo para Mariana Baños, fundadora y presidenta de la Fundación Origen. Amigos todos. En nombre del licenciado Pedro Pablo Treviño Villarreal, les doy la más cordial bienvenida a este salón de sorteos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en donde hoy nos hemos reunido para hacer un merecido reconocimiento en el marco de este sorteo 3.576 a la Fundación Origen, por la importante labor que realizan en pro de las mujeres y por contribuir a tener una sociedad en la que prevalezca la equidad de género. Además de su lucha incansable para que la mujer tenga un trato digno, en donde se respeten sus derechos como seres humanos y se pueda cambiar la realidad que hoy vivimos. La Fundación Origen enseña a través de sus diferentes programas a las mujeres a tener seguridad tanto en el ámbito personal como en el laboral, que no permitan jamás ningún tipo de maltrato, que se sientan importantes y útiles para la sociedad, a mejorar sus condiciones y calidad de vida tanto para ella como para sus familias, a que tengamos la oportunidad de ser realmente la oportunidad que tenemos e impulsar nuestro empoderamiento integral. En este contexto, no podemos olvidar que hoy, 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. ¡Felicidades a todas! Recordando la lucha en defensa de nuestros derechos sociales, lo que ha sido de gran importancia para dar pasos firmes en la superación de la discriminación histórica que hemos vivido. En la actualidad, las mujeres a nivel mundial no solamente somos madres y esposas, sino que también ocupamos un rol de gran importancia en la sociedad, tanto en lo laboral como en lo político, lo que nos hace ser más seguras, más positivas y más fuertes, logrando con ello demostrar nuestra capacidad en todos los ámbitos. No perdamos entonces la oportunidad de caminar juntas, de trabajar juntas, de esforzarnos juntas hacia el progreso que nos permita construir un mejor futuro para hacer la diferencia y conseguir un verdadero cambio para un México mejor. Muchas felicidades a la Fundación Origen por estos logros. Que sigan los éxitos. Enhorabuena. Gracias por ser parte de la historia con la Lotería Nacional. Buenas noches, buena suerte a todos y que vivan las mujeres. Buenas noches, buena suerte a todos y que vivan las mujeres. Aplausos. 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 Enseguida, escuchemos el mensaje de la Directora General de Fundación Origen, Catalina Estrada Martí. Buenas noches a todos. En nombre de Mariana Baños, fundadora y presidente de Fundación Origen, también agradezco la presencia de todos ustedes esta noche. Gracias por acompañarnos. Es para mí un honor poder dirigir unas palabras a los miembros del Presidium, aliados, colaboradores, familia y amigos. A los medios de comunicación también muchas gracias por estar aquí esta noche. En el sorteo mayor 3.576 de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, conmemorando el Día Internacional de la Mujer con el trabajo que ha hecho Fundación Origen a lo largo de 15 años, estamos aquí esta noche. Agradezco a las autoridades de la Lotería Nacional, Laura Lutzow. Gracias por el apoyo, gracias por tus palabras, gracias de verdad por todas las atenciones que hemos recibido de tu parte. Laura es la gerente de sorteos y está en representación del licenciado Pedro Pablo Treviño Villarreal, a quien también pido extiendas nuestro agradecimiento. Él es el director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Al licenciado Javier Bolaños Cacho Martínez, director de comercialización. Al licenciado Aldo Heriberto Peralta Ansures, en representación de la Subdirección General Jurídica. A la licenciada Noelia Juárez García, en representación del órgano interno de control de la Lotería Nacional. Y al licenciado Félix Díaz de Jesús, representante de la Secretaría de Gobernación. Gracias por su invaluable apoyo por realizar este acto en este maravilloso recinto de la Lotería Nacional. Los orígenes de la Lotería Nacional se remontan al año de 1771, cuando se realizó el primer sorteo en la Nueva España, con el fin de ayudar al hospicio de los pobres. Desde entonces hasta la fecha, esta loable institución ha realizado cientos de sorteos para apoyar obras de beneficio social en el país, así de beneficio social en el país, perdón, como el remozamiento del Alcázar de Chapultepec, el Santuario de la Virgen de Guadalupe, la construcción del Hospital General, el Manicomio de la Castañeda y el Kiosco Morisco, que representó a México en la Exposición Internacional de San Luis, Missouri. Y posteriormente se han destinado los recursos para apoyar a cientos de organizaciones de la sociedad civil, que como origen benefician a poblaciones vulnerables en todo nuestro país. No existe en México una institución tan loable como esta, que haya contribuido más que la Lotería Nacional en la construcción y el apoyo a las instituciones para la asistencia social con el fin de aliviar las necesidades y padecimientos de los enfermos y de los más necesitados. Es por ello que Fundación Origen nos sentimos verdaderamente honrados de estar aquí y muy honrados también por la emisión de este billete conmemorativo de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública en el marco del Día Internacional de la Mujer, que es tan importante para nuestra institución. Este billete representa para nosotros, además de un gran honor, pensar que las mujeres en México seguimos viviendo una situación vulnerable y que prácticamente 7 de cada 10 mujeres viven algún tipo de violencia en sus vidas. Es un día para reflexionar en el que Fundación Origen invita a hombres y a mujeres a trabajar por tener mejores condiciones de vida y que haya equidad entre hombres y mujeres y desde luego respeto a nuestros derechos como seres humanos y como ciudadanas. Fundación Origen es una plataforma integral de atención para la mujer que sufre violencia y que vive en situación de pobreza. A través de nuestros programas les proporcionamos herramientas que les permiten desarrollarse integralmente y que puedan con ello tener acceso a mejores y mayores oportunidades para mejorar las condiciones de vida y las de sus familias. Tenemos dos programas de atención que brevemente voy a mencionar. Son Línea de Ayuda Origen, que es un 01800, a través del cual brindamos orientación psicológica, así como orientación legal y médica, gratuita y confidencial para cualquier mujer o persona que lo necesite. A través de este modelo probado y exitoso, basado en la terapia breve, sesión única, intervención en crisis, la persona que llama encuentra un espacio de escucha, orientación y apoyo a través del cual podrá, junto con nuestros profesionales que algunos de ellos están aquí presentes, encontrar la solución para poder resolver sus conflictos y cuidar su salud emocional. Línea de Ayuda Origen también brinda un servicio de canalización a un directorio de más de 6.500 instituciones públicas y privadas a lo largo del país y es un servicio que desde luego tiene cobertura nacional y una atención de toda la semana, de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Todos pueden hacer uso de este servicio y hemos atendido hasta la fecha en estos 15 años a más de 500.000 personas en todo el país. Centros Casa Origen son unos centros comunitarios de empoderamiento integral para la mujer en donde van a encontrar una serie de talleres tanto de desarrollo humano como de desarrollo profesional y productivo y a través de ello pueden tener una fuente de empleo digno y un trabajo que las va a ayudar a mejorar sus condiciones de vida. Nuestros centros adquieren habilidades y desarrollan todos sus talentos, que son muchos, y mejoran con estos mismos talleres su autoconocimiento, su autoestima y desde luego sus ingresos y sus condiciones de vida. Hemos llegado a más de 100 comunidades en 15 años y a la fecha hemos impactado favorablemente en más de 520.000 personas. Fundación Origen tiene como uno de sus objetivos principales promover y fomentar una cultura de respeto entre hombres y mujeres. También la promoción y la importancia fundamental de respetar la dignidad de cada ser humano. La mujer sigue viviendo situaciones de violencia y desigualdad en nuestro país. Fundación Origen hace un llamado para que juntos, todos los mexicanos, sociedad, gobierno, iniciativa privada, empresas, organizaciones sociales y todos los ciudadanos, hagamos conciencia de la gravedad de esta situación, la cual lacera a nuestra sociedad. Esto requiere de todos. Para que los hombres y las mujeres vivamos en un ámbito de respeto, en cordialidad, en igualdad, tenemos que trabajar todos incansablemente para que esto suceda y las mujeres puedan vivir libres de todo tipo de violencia y garanticemos nuestros derechos como seres humanos y ciudadanos. El sorteo del día de hoy es para todos nosotros, además de un reconocimiento a nuestra labor, un hecho histórico. Gracias por considerarnos, gracias por hacernos parte de la historia de la Lotería Nacional, lo cual nos honra y nos compromete a seguir trabajando por estos valores. Reitero nuestro agradecimiento a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y a todos los aquí presentes en este acto. Muy buenas noches a todos. Señoras y señores, recibamos en este escenario con un gran aplauso a los emisarios de la suerte y la fortuna, las niñas y los niños gritones de Lotería Nacional. Ellos saludarán a cada uno de los integrantes del presidio. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. En estos momentos, la licenciada Laura Marisela Luzo Torres invita a Catalina Estrada Martí a dar el campanazo de inicio de este sorteo mayor 3576, conmemorando el 15º aniversario de Fundación Origen.